¡Uuuuh! Aparezco para jugar a Ori and the Blind Forest Otra vez Y... La cámara es nueva Así que si hay algún problema, la culpa es de la cámara De hecho... De vez en cuando hace como un parpadeo extraño que a lo mejor tengo que cambiarlo de USB Pero hoy ya no lo puedo hacer, lo haré para el próximo día ¡Cosas! Antes de empezar Todo lo que quisiste saber o no Todo lo que no sabías de Ori and the Blind Forest O las 10 cosas, a lo mejor pongo las 10 cosas que no sabías Que eso siempre tiene más ganchos, más clickbait Que no sabíais de Ori and the Blind Forest Es... Que tenéis que darle patadas en los cojones a la gente que haga clickbait y ponga títulos de ese estilo Y luego no haya ni investigación ni absolutamente nada por ningún lado Y la séptima te sorprenderá Y no te vas a creer la tercera y gilipolleces similares Patadas en los cojones a quien lo haga Que lo sepáis ya Y por lo demás Esto al fin y al cabo, como es clickbait, no tiene absolutamente nada que ver Con el título Y simplemente eso irían de Blind Forest Y vamos a continuar Que lo dejamos No me acuerdo por dónde Pero teníamos Cuatro lechugas Y eso es bueno ¿Cómo se llamaba el programa? Que entraban en una camina con uno y salían cambiados de ropa Eso era... Lluvia de estrellas Maldita sea Buenísimo Dios, no me acuerdo de nada Pero el juego sigue siendo muy bonito Y tengo muchas lechugas Y puedo seguir haciendo así Y ahora he cambiado un poco la configuración del live stream Así que estoy un poco más lejos de la pantalla Así que me tendré que acostumbrar Dios, no me acuerdo de nada de lo que hicimos el otro día Salvo que pueda hacer estos saltos Y espero que todo vaya bien Porque como hemos cambiado He cambiado de cámara He cambiado de ratón Aunque el ratón no lo uso He cambiado de algunas cosas Todo puede salir muy mal ¿Dónde estábamos? Los live stream de Ori no los quiero hacer muy, muy largos Como el juego no es muy largo Como el juego no es muy largo Go A lo mejor hago una hora y media por ahí Ya veremos Y esperemos que todo vaya bien Que va a ser que no Por ahí hay sitios que me dejé sin explorar No sé por qué Ahí Ahí Hay un par de huecos que se ven descarados Y por ahí arriba también Y por aquí Porque hay tantas cosas que no exploré Voy a asumir que es por no tener doble salto Que me lo tenían que dar, se supone, eventualmente Espero que vaya fluido Porque ahora Me parece como que no lo fuera No sé por qué Vale, pinchos es igual a malo Por eso no fui por aquí Vale Ah, sí, es verdad El último día vimos esto Y dijimos, cabrón, dame mi bola Teníamos... ¿Ves? Ya tengo motivación Tengo que perseguir al tío de la bola Porque tenía que lamer cosas Y... Porque te quiero lamer la bola eléctrica Y... Hay muchos sitios que no he explorado el último día Porque me puse a perseguir como un loco al tío ese En lugar de lo que suelo hacer de explorar todo y todo eso Dije, ah, perseguir al tío este a lo loco Y puedo guardar en cualquier momento Y... ¡Oh! ¡Hola! Estampate 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 No, estampame a mí A estos del principio Ni siquiera las podía matar con la electricidad Mejor puedo hacer la bola eléctrica grande Parece que le ha debilitado un pelín Sí que se le puede pegar Pero a lo mejor solo cuando está volviendo No, no es solo cuando está volviendo Pienso que tengo doble salto Sigo pensando que tengo doble salto No sé por qué pienso que tengo doble salto Si aún no tengo doble salto Cuando me den el doble salto, por dios Lo voy a flipar Y tengo que volver a ver al tío este ¡Ah! El peor juego del mundo 0 de 10 Ya está Corto el live stream Raje kit No, es que no estaba... Ouch No estaba pensando en las cosas de pensar ¡Tú, bicho! Que sé que no tengo que ir por aquí Tendría que ir por abajo No le puedo engañar Qué desgraciado Aún así creo que tengo que hacer una explosión grande una vez Para pillarle Ven aquí Ven aquí Ven aquí Si sé que quieres venir Toma O eso o es que se ha estampado Y ha coincidido de nuevo Contra la pared Y se le debilita un poco la armadura ¿Por qué no consigo saltar bien? A tomar por saco Se acabo el live stream Voy a mi casa Voy a mi casa Eso no vale Vamos a ir por abajo Por donde me dice el enemigo que hay que ir Y ya está Paso de innovar Au, sea posible Estúpidos pinchos Vamos para abajo O vamos a hacer raje aquí Como hicimos con el... Hollow Knight Una de dos Pero démosle una oportunidad más Pero solamente una Au, y yo seguiré comiéndome los pinchos esos Que sigo sin ver Los pinchos lilas ¡Ey! Esta puerta sí que la puedo abrir Sí que la puedo abrir Sí que la puedo abrir Abrir, abrir, abrir... Pero a lo mejor debería mirar que hay por ahí Pero puerta Pero abrir Pero no abrir Abre la puerta ¡Ey! Tenía que haber entrado por la puerta Tenía que haber entrado por la puerta ¡Ajá! Te crees muy listo Pero no sabías que yo tengo el poder Si he muerto 70 veces puedo morir más veces ¡Ah! ¡Quiero ver qué hay por la puerta! ¡Y ver otra vez el vídeo este! Si sea por muertes Vendemos nuestra vida muy barata Ábreme, quiero ver qué hay por aquí Pero no parece que... Sea una forma de progresar Cuando... Está esto inclinado hacia arriba No parece que pueda avanzar No... A veces sí escala, a veces no escala Creo que no me dejan realmente escalar Vamos a ver qué hay por abajo No me dan tampoco mucha más opción Pero... Pero... Algo me dice que no es por aquí Y... ¡Au! 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 ¡No! ¡Escala! ¡Escala, bicho! ¡Escala! ¡Ori! ¡Si es esto auténtico nombre! Que es la primera puerta de esta que puedo abrir Y quiero verlo Lo que hay Mierda ¡Ay! Puedo teletransportarme luego ahí Siempre se me olvida Que es una opción que tengo Vamos a avanzar bastante bien poquito hoy Pero... Mejor porque si pasa algo raro con... La cámara O hay alguna desincronización del audio Que todavía no me fío Porque ya digo... Cosas nuevas Es igual a problemas siempre Mejor Pero hombre, me gustaría avanzar algo No sé Para que no se diga Y esta plataforma de aquí No sé por qué estará Pero algún motivo tendrá que haya un desnivel aquí No pierdas mucha vida Que luego... Pasa lo que pasa Es que los cabrones tiran una para abajo directamente No puedo estar en su misma plataforma En su misma pared Oh, bien madona lechuga Darme más lechugas Necesito lechugas Putos pinchos No me pienso rendir Y ahora he recordado que puedo deslizarme Madre que te he hecho... Oye, oye, oye... No vale pegarme dos veces Que estaba despistado ¿Por qué? Ah, rebotar en las paredes Aún me sigue costando O sea, entro con menos vida Pues vamos a llegar... Muy poquito lejos Sube... Las paredes y yo nos llevamos... ¡Ah! Venga ya Regular Voy a... No puedo guardar Tengo que utilizar dos puntos para abrir la puerta No vamos a avanzar absolutamente nada Pero nada, nada, nada ¿Cómo quieres que lo vea? Si no aparece en pantalla y me pega ya El juego está mal hecho Culpa mía no va a ser Está claro Tira Esta vez he cobrado dos veces abajo en lugar de solamente una No rebotes así Si es que qué ganas tienes de morir No lechuga Pone a los enemigos que... Menos consigo esquivar sus ataques Mientras tengo que estar escalando paredes aún encima Mis dos cosas más favoritas Los tíos que lanzan pinchos ¡Ah! Pero hay otra lechuga Lechuga... Mereció la pena ¡Ay! Gracias por tus lechugas ¿Veis? Mereció la pena Y... no puedo guardar Pero bueno, esto... Es... Un evento Escondrijo de gumo Esto no es grande Bueno, no es tan grande Pero es grande igualmente Un trozo de mapa que no tengo Muchos pinchos Pero puedo venir por aquí Y... Necesito el doble salto ya Pero como nada, eh No lo puedo creer Soy demasiado bajín ¡Ah! Es una plataforma Pensaba que a lo mejor no... ¡Uh! Cosas que me aplastan y seguramente me maten de una ¡Qué ilusión! Vamos a guardar Por favor ¡Uh! Muchas cosas que me aplasten Parece el castillo del Mario... del Super Mario World Que te podían aplastar todo ¡Bajo el agua hay un orbe! ¿Eh? ¿Se ha visto? Esto es agua ¿Qué agua? ¡Ah! En la zona del veneno Ya, pero el veneno me mata Y tengo tres niveles Y lo que necesito es el doble salto Era lo que necesitábamos Todo este tiempo para avanzar ¡Ah! ¡Uf! Ah, vale Menos mal Pero me veí... me sentía atrapado ¡Ah! Hay una llave Hay que tener un poco de paciencia y bailar El cuarto de forma sexy Sexy Sexy... Ah, mono ¿Habrá algún suelo que romper? Espero que no Porque te voy a matar No puedo llegar ahí Esto está todo pensado para hasta que no tengas el doble salto No puedes hacer ni el huevo O... ah bueno cogeré la llave. No sé para qué la necesito, pero siempre la necesitaré. ¡Eh! Hay pinchos abajo. Hay pinchos abajo también. Hay pinchos. Me querían engañar. De hecho, toda esta zona tiene que estar pensada como para que no te vas a tener el deslizamiento. Porque la zona esa de la oscuridad era optativa, ¿verdad? Podría haber venido aquí sin haber conseguido el deslizamiento. Así que el deslizamiento me ayudará. ¿Hay retardo entre la voz y la cámara? No debería. Hemos hecho pruebas antes, pero es que a lo mejor es variable. Voy a tener que mirar la cámara. Un segundo, coño. Un segundo. Es una barbaridad de tiempo de retardo. Pero antes hemos estado probando y se suponía que no había retardo. Porque justo es una de las cosas que compruebo con la cámara. Pero me voy a volver loco. No se pueden entrar cosas nuevas. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Au, enseguida salía parda. Un segundo más o menos. Pero si antes no había retardo. ¿Por qué de repente sí que hay retardo? Lo hemos comprobado antes de empezar. Y lo he hecho a posta, además. Ahí. Bueno, me voy a guardar aquí. Tú, tranquilidad. Esto es un semi-jefe. Tengo dos puntos de vida solamente. Cargaré esto. Creo que no le ha dado. Me podía haber subido los puntos en ataque para matarlo más rápido. Porque aquí vamos a estar... ¿Tengo que matarlo realmente? Sí, tengo que matarlo realmente. Además hay una llave ahí. ¡Ey! Mira lo que me he encontrado. Por si acaso. Que esté medio combate hecho ya. El retraso se hace más que pequeño. Casi no se nota. De todas formas, en el vídeo de YouTube puedo solucionarlo. Así que la gente de YouTube a lo mejor dirá ¡No, si no hay retardo! Nah, la gente de YouTube solamente dirá que patada en los cojones. Pero, vamos. Que a lo mejor la gente de YouTube no se da cuenta. Pero ¿a quién le importa YouTube? También quiero preguntaros. Pero bueno. Si veo que hay retardo en YouTube lo solucionaré y para el próximo día a lo mejor veo a ver si se pueden solucionar los problemas. Se pueden. Seguro que se pueden. Pero necesito tener una prueba fiable de cuánto tiempo hay que mover el sonido. ¡Uh! Ahí está la pieza del mapa. Estaba saltando pero esto ha pasado de mi culo. El jefe está muerto, ¿verdad? Sí, pero no tengo la llave. Ya podría pasar. ¿Puedo guardar después de estas cosas si nunca lo hago? Pero quiero ese mapa. Vale, hop. Vale, no. Sí que llego. Parecía que no llegaba. Tienes un fragmento felicidades. ¡Ja, ja, ja! Me encanta el movimiento de Ori. La puerta estaba por la derecha, ¿verdad? Vamos a poner el mapa en el sitio de poner el mapa. A ver qué me cuenta. Me cuenta que efectivamente por la izquierda no he ido pero tengo las dos llaves. De hecho es que por la izquierda no puedo ir. Pues ya está. Problema resuelto. corre, corre, ori. Corre, corre, corre. Uf, me podría quedar... Eso a lo mejor me hubiera aplastado. Dios, eso lo hago siempre al límite de mis posibilidades. guarda, nunca. No podéis obligarme. Prefiero morir y repetir zonas tontamente. Ya me habéis dicho que guarde, ahora haré lo contrario. No es que para fastidiar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada malo en absoluto seguramente. No guardes mierda. Me ha pillado. Si esto es fácil si no muero aquí si en este juego no muere nadie. Yo por lo menos no, vamos. No recuerdo haber muerto nunca en el juego este. Invenciones. Mala prensa. Eh, joder con los monos. Nunca los veo. Menos mal que no tienes que apuntar para disparar que si no ya sería un show. Ey, dame tus poderes. No eres de doble salto, doble salto, doble salto, dame doble salto. Me da igual el poder que me des pero que sea doble salto. Un árbol acerstraleru yacía aquí. Era rápida, ágil y solía cortar el aire. Me gusta lo de aire. Doble salto, doble salto, deslizamiento aéreo. No, porque eso ya lo debería. Dame tú, dame cosas. Pero que sea saltar dos veces. Ahora sí que sí. Aprendiste a usar el doble salto, ahora puedes acceder a sitios. Pulsa A para saltar y saltar. ¡Wiii! ¿Por qué? Aparece una flecha en la dirección contra la que salto. Como que me estuviera impulsando en ella de alguna forma o algo. Eh, no sé, pero eso es bueno. No es un segundo salto muy muy alto, pero ya me sirve para llegar a sitios. Y me servirá para cambiar de dirección en el plataformeo. Que es bueno. Anda, mira, han quitado la rama que había aquí antes para ahora usar el doble salto. Interesante. Para que lo tengas que utilizar obligado. ¡Ey! ¿Cómo se llame? Está... ¡Au! En primer plano. No he visto los pinchos. Estaba mirando al primer plano. Y... ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué ha saltado en lugar de hacer el salto guay en la pared? Ha hecho el doble salto. Dame puntos de deslizamiento aéreo también. Y ahora necesito dos puntos para esto, así que utilicemos un punto en más ataque. Que más ataque es más mejor. Las llamas cargadas apenas las uso, pero las he usado alguna vez. No te creas que no las he usado. Que a veces sí. Y el deslizamiento es así. Fantástico. ¿Puedo hacer esto y después saltar otra vez? ¿Puedo hacer eso y saltar otra vez? Pues ahora de repente tengo movilidad. Chúpate esa. Mira, puedo acceder a sitios. ¡Sitios! ¡Ja, ja! Buen trabajo, equipo. Todo ha salido como estaba planeado. Completamente como estaba planeado. Me he comido el ultimísimo pincho. Uy, a lo mejor puedo llegar a esa pared también. Quita, mono. Mierda. Lo que pasa es que si haces el deslizamiento del segundo salto lo puedes hacer bastante más tarde. ¡Ja! Pero a lo mejor aquí no querrían que llegara. Tampoco me vale para absolutamente nada, pero puedo hacerlo. Lo del deslizamiento aéreo va a ser lo mejor. Te lo digo yo. Ahí creo que no hay pinchos y puedo engancharme en el bordecico. Menos mal. Porque si no es que no llegaba. Odio a este tío en particular. ¿Lo veis? Voy a matar al mono que pongo un toque que le queda. Es experiencia. Pero es que... ¡Auch! ¡Auch! Pincho más desgraciado. Ahora. Pero es que contra este no sé... Ah, me queda un toque de vida. Es que mira hasta dónde llegan los pesqueñines, cabrones. Mira, lo tenía ahí al lado, uno. Suicidados en los pinchos. Ay, gracias por la lechuga, pero... Me da miedo esa plataforma. Intento ajustar, pero nada, me lo acabo comiendo. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Ya lo sé. Y todo me está saliendo a pedir de Milhouse también ahora. Puto, mono. A ver. ¿Eh? No, o sea, cuando haces la animación... Bien. Vale. Estamos bien. Fiu. Lo que pasa es que de todas formas tengo que volver a hacer ese salto. Tengo otro toque de vida. ¿Cómo me las apaño? Para tener siempre un toque de vida. Estaba el pequeñín encima mío. Si es que cuando los pegas se dividen, pero se dividen y se van hacia el lado que quieren una cantidad increíble de distancia. A ver si no recibo contra el estúpido mono. ¿Por qué no empiezo con toda la vida, por cierto? A ver, tengo cuatro de vida. Comerme los pinchos me quitará, creo que, dos de vida y me los voy a comer inevitablemente. Pero es... La animación esa que tanto me gustaba cuando hacía de agarrarse al borde e impulsarse hacia delante, ahora ya no me gusta tanto. Que a lo mejor puedo saltarlo directamente, pero es que no me sale. A ver, si hago así... Lo ha vuelto a hacer. No te eches para delante. Que delante hay muerte y destrucción. Tranquilidad. Vamos, vamos, vamos. Me ha pasado lo del principio, pero bueno, ya estoy aquí. Estoy con dos de vida, es más de la media. Puedo recibir un toque del mamarracho este y un toque me va a dar porque los pequeñines siempre se acercan a mí. Vale, tengo otro... otra lechuga, dos más incluso, no me lo puedo creer. Guay, me he recuperado hasta vida. Santa madre... Ey! Tú eres mío. Anda, mira, tengo tres células. Guay. Por la aquí no habrá nada, eh. Vale. Y por arriba tampoco. Estupendillo. Sigamos guardando que es gratis. ¿Por aquí he venido? Sí, esta parte sigue siendo la derecha, eh. Vale, ah, claro, si es que estoy... ¿Por qué? Ah, porque conseguí el doble salto. Vale, si es que no me aclaro. Ahora podemos hacer esto. Esta parte se puede llegar solo con doble salto, me cuesta creerlo. Si he hecho doble salto y deslizamiento que no debería supuestamente tener. Y he podido... Claro que el deslizamiento es súper optativo porque puedes tener luego deslizamiento en el aire que es lo que tengo ahora por no muchos puntos. Hablando de puntos. Más llamas es más mejor. Y luego ya me guardaré... Es que esto me da igual. Esto a lo mejor no me da tanto igual porque esto es ataque a enemigos y atacar es bueno. Oh, un momento, que es esto de aquí. Permite ahora respirar bajo el agua clara. Es una observación muy grande que han hecho pero el triple salto también me gustaría. ¿Cuántos puntos necesito? Dos, cuatro, seis, ocho y once. Necesitaría once puntos para el triple salto. Así que... El deslizamiento del aire ocupa el normal como que ocupa el normal como que ocupa el normal. Bueno, no importa. Que no hacía falta el deslizamiento que conseguí, ¿verdad? Es probable que no me hiciera falta para nada porque con este deslizamiento podría haber sustituido al otro deslizamiento. ¿Para qué sirve eso de ahí aparte para perder vida? Aún así, se supone que con doble salto se puede hacer este salto pero son saltos demasiado largos que te piden hacer. Que no sé para qué me sirve llegar hasta aquí. También te voy a decir. Sin el normal no puedes utilizar el aéreo ni aunque lo compres. Anda. No sabía yo eso. Pero aún así, se supone que aquí... Au. ¿Debería poder llegar solamente con doble salto? ¿Sin deslizamientos? No sé lo que decirte. He minimizado el juego sin querer. Perdón. Ya estoy. Vayamos por aquí. Quería ver el mapa. Por abajo, por ejemplo. Pero no tengo cuatro esferas. El deslizamiento lo bueno es que va a hacer muchas partes más fáciles, seguramente. Que aún así, para mí, como si no hicieran nada. Pero bueno. Pero aquí no podría llegar sin el deslizamiento, yo creo. O tal vez acabe de mentir. Pero vamos a tirar esto al burejo a ver qué pasa. Ahora me falta poder hacer... Ah. Esto es lo que pasa. Ahora me falta hacer una cula como en el Super Mario. Cuando esto caiga, yo muero. Así que no es ideal. Sí, yo agarraré esto. Pero en cuanto lo agarre, me muero yo con ello. Salvo que caiga justo detrás. No. Pues menudo plan. Tiene que haber alguna forma de no morir haciendo eso. Mierda. Mierda. ¿Por qué he caído yo primero? También puedo ir por aquí abajo que me parece que podré tirar la otra piedra. Esperar que ya sé lo que tengo que hacer. No me lo contéis, que ya lo he deducido yo. Que así la gente no se lo va a creer y con razón que descubro cosas. Vamos a dejar eso por ahí y vamos por el otro lado que se me ha olvidado visitar. He visto el agujero este pero nunca he decidido venir por aquí. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Necesito más células de energía. No tengo suficiente energía. Necesito cuatro y no tengo cuatro. Salvo que haya una célula de energía aquí para mí que eso no es una célula de energía. Lo que sí que es es para mí. Ni siquiera hacía falta el deslizamiento. Aquí, sin embargo, sí lo voy a usar. Pero no puedo. No tengo suficiente energía. No se abre. Si no pudiera yo venir por esta zona tendría que venir por aquí arriba, tal vez. Vamos a ver qué hay. Ábreme la puerta. Quieto. Bueno, mató a este pero había algo por ahí arriba. He visto deliciosa energía. Eh, eh. Uh, se puede. Ale, hop. Pero no he cogido la experiencia del enemigo. Bueno, no importa. Tengo un nivel pero necesitaría dos para la siguiente habilidad de movilidad. Voy a ir por movilidad. También matar enemigos es útil y todo eso pero movilidad es bueno. voy a tirar por movilidad primero que sea lo que Dios quiera. Luego a lo mejor es peor. Pero ya me comprometió. Necesito dos puntos para la siguiente. Ah, había olvidado que estaba persiguiendo a ese. Es verdad, quiero lamer tu bola de energía mágica. Quiero lamer tus bolas mágicas. no pienses mal. Yo y las paredes seguimos teniendo un problema de entendimiento. Ellas no me entienden a mí y yo no las entiendo a ellas. Y eso que tengo el deslizamiento en el aire. Pero como si no. Uep. Pasas esto con una vida se te tiene que dar bien lo de saltar entre las paredes porque a mí se me da como el culo. Entiendo lo que quieres que haga el juego pero menos mal que tengo deslizamiento porque tienes mucha fe tú en mí. Esto sin el deslizamiento lo iba a hacer su padre. Ah, mierda. Espérate, qué mierda. Si puedo hacer esto. Dame niveles los necesito. Ah, mira, ya sé dónde estoy. Ok. Persigamos, pues. Por si las moscas... Algo escondido en las esquinas. Algún día habrá algo escondido en una esquina y podré encontrarlo. Pero hasta entonces... No puede ser tan rápido. No vale. Eso te pasa por tonto. A ver si lo adivino. Lo voy a tener que liberar. Y... Uy, quiere ser buena persona. Es bueno. Y como recompensa te daremos cosas. Pero eso nada, lo dejaré que muera emparedado. Por robarme las cosas que me pertenecían por derecho. Au. Au. Y lo de las piedras no ayuda. Aunque supuestamente no es culpa suya. No, ¿qué coño? Es culpa suya. El sigo al que le da la palanca. Seguro que hay algún logro por pasarte esta zona rápido. Y rápido... Los cojones me la voy a pasar yo. Son los barriles del Donkey Kong. Eh, esa piedra no la había visto. Au. O me comía una o me comía la otra. Dale cuando he saltado. ¡Ja! Jódete. No, no. Yo no estoy haciendo esto. Lo está haciendo el Ori solo. No, Ori. Mal. Malo. Malo. Aprende. A dejar morir a la gente y robarle sus pertenencias. ¡Ajá! ¿Veis? Algún día iba a haber algo escondido en alguna esquina. Pero no me han dejado. Ori trajo bondad y esperanza a su corazón. Pues no por elección mía. Que lo sepas, juego. Dame el final malo pero déjame que mate a ese tío. Recuperaste el torrente subterráneo. Esta gema antigua te da el acceso al árbol guinso. ¡Ah! Es verdad lo que vinimos a hacer. Has conseguido el emblema del agua. Recuerda el elemento de circonio. Se encuentra en la copa del árbol guinso. Debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo. Regresemos de inmediato. ¡No! Hay una piedra ahí abajo que quiero lamer. Ahí. Para allá. Sin salirme de la cámara. Así puede ser. Y quiero lamerla. Eso de inmediato hijos de perra. No seréis capaces de teletransportarme. No me teletransportéis. No se os ocurrirá. Gracias. Lame la piedra. Ah. Como era más grande pensaba que me daría algún poder. Pero no me ha dado nada. O algo. O una célula de energía más. Yo qué sé. Algo. De hecho, hablando de células de energía, necesito cuatro para abrir una puerta. Me van a hacer volver por aquí. Malditos. Aunque aún aquí hay partes que no he explorado por no tener dobles saltos. Seguramente esa sea una zona que no he explorado. Porque creo que por aquí no podía subir sin doble salto. Ahora tengo acceso a nuevos y variados sitios. ¡Au! ¡Au! ¿De dónde ha salido eso? ¿Él la mido a la piedra? No. La lameré. Solo porque sí. ¡Jo! Yo esperaba que hubiera energía. Ah. Por aquí es por donde conseguí la cosa optativa. Vale. Ya sé dónde estoy. Oye. La cosa esa blanca que hay alrededor de mi... Ah. El vínculo del alma. ¿Qué era el vínculo del alma? Ah. Poder volver a guardar. Porque es la primera que me doy cuenta de la esfera esa que gira blanca alrededor de mi alma. Que es para hacer el vínculo. Vale. No sabía que había un límite de tiempo. Ah. Ese tío siempre me da, ¿eh? Y me corta el salto. Es que aparece fuera de cámara. Ese ya sí que no puedo hacer nada. Salvo a lo mejor utilizar mi poder de la memoria y recordarme de que está. ¡Vayamos por abajo! ¡Ey! Ven con papi. Odio eso. Explota. Tío que explota. Gracias. ¡Vaamos! Aquí abajo no hay nada malo. Me tengo que dar cuenta. Me tengo que acordar del aspecto que tienen que es ese aspecto para dejar de hacer lo mismo de siempre. Es más, puedo correr siempre que no me pare después. ¡Au! Ahora falta triple salto. ¡Au! ¡Au! No importa. Solamente es dolor. Aguanta, Ori. Tienes muchas lechugas. Solo son pinchos. Es un precio de sangre que tienes que pagar por llegar hasta aquí. Vale. ¿Esto cómo demonios lo hago? ¡Au! Así no. Venga, paguemos la factura en sangre. ¡Pero no tanta, hijo de perra! Deja de... ¿Por qué me echan para atrás? Salta doble. Dos veces. Dos es más que una vez. No importa. Está hecho. No sé si por esta zona voy a poder ir. Se requiere el triple salto. Tiene pinta. ¡Au! Pero intentaré hacer alguna arducia. ¡Eh! Y engancharme a los pinchos con niñas y dientes siempre que no cobre de la araña y pierda más vida tontamente. ¿La cámara ha hecho algo raro? Sí. Me está haciendo un par de cosas raras la cámara. Por eso quiero ver si es que a lo mejor es un problema del USB y la tengo que cambiar de USB. Pero claro, no puedo hacerlo hoy sin tener que reiniciar el stream. Entonces nos aguantamos. Joder, ese pincho no me lo quería comer. Siempre me como algo que le den. Mátame. Sé que por esta zona no voy a poder ir, pero seguiré intentándolo inútilmente. Casi. Es imposible. No voy a poder llegar haga lo que haga sin el triple salto y con el triple salto aún así estará ajustado. Más vale que haya que haya algo bueno porque para cuando quiera tener triple salto se me va a haber olvidado que puedo ir por ahí. Me cago en tu abuela. ¿Por qué? Me como siempre todos los ataques de esos enemigos. Por aquí no me he pasado. Ah, claro. Es evidente el por qué no he pasado. Cobramos un poco. No pasa nada. Más experiencia. He dicho un poco, Ori. Un poco. Mierda. Tengo que volver a ir por aquí. La historia se repite. Vayamos. Sí, por aquí, por aquí. No. Por arriba. Aunque por ahí no he ido tan bien. Tengo que ir. Eh, solo es un pincho. No pasa nada. Ah, no puedo guardar. Interesante. Pero por aquí no he ido así que imagino que sea por donde tendré que ir. O sencillamente es una de las zonas que... Ah, es verdad. Me acuerdo de ti. Hemos estado antes todo el... Ah, un rato al principio intentando matarte inútilmente. Oye, tengo un plan. Ajá. Hijo este. Guardan la fuente. ¿Qué fuente? Ah, es verdad. Que había una fuente por ahí arriba en el mapa. Lo ponía. ¿Por qué siempre caen cosas del cielo? Pero creo que quieren que mate al bicho ese a lo mejor haciendo que le caiga la piedra del cielo. Es lo que pienso que a lo mejor pretendían. Es que estoy con medio punto de energía y no puedo guardar. Vamos a coger la experiencia. ¿Qué experiencia? Ay, coño, si la fuente está aquí, justo... Perdón, me he equivocado de botón para guardar. Justo al lado. Recarga mi energía, me han pegado. Ojalá se puede hacer esto y luego volver a hacer otro deslizamiento si ya la polla. Poder hacer múltiples deslizamientos en el aire estaría chetísimo. Vale, ya la puedo guardar. No como antes. Vamos a hacer que le caiga el yunk en la cabeza a este. Nope, he medio mal los tiempos. ¡Ahí va! Lo he vuelto a hacer. ¿Sabes qué? No, te mato normal y ya está. Eh, 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 ahora que te campeo o qué. Viaje, toro. Chúpate esa. Uh, cuidado los pinchos. por arriba por arriba a ver qué hay. Macho, no veo nunca esto. Si los esquivo es de casualidad. ¡Uh! Eso es justo lo que necesito la mer. Y sé qué es lo que quieren que haga. Cae. Pues ahora sí que podemos ir para abajo. Bueno, ya volveremos para acá. Y no tengo dos puntos por nada. Sube de nivel. ¿Cómo llegaba? Vale, para abajo. Literalmente es todo para abajo. Quiero subir... Guayba. Cuatro. Ahí abajo está. Así, en la zona esta. ¡Ay, mierda! No, acabo de gastar un punto que lo que no tengo que gastar son puntos azules pero es que sabía que podía pasar esto. ¿Y no puedo no morir haciendo eso? ¡Oh! Sí, yendo por arriba. Yendo por aquí. Ahora subo, además. Perdón, por aquí. Vale, ya recuerdo dónde estoy. Mira, además aquí me recargan la energía aunque la tengo toda. Guardaré el cristal volverá a aparecer, ¿no? ¿Puedo recuperar mi punto de energía? Espero que sí. Le guardo en el peor momento. ¿Cómo puedo recuperar energía también? ¿Matando enemigos o algo? O esperando a que respawne la piedra esa justo. matar enemigos? No me está recuperando energía azul. Creo que te pueden soltar energía azul los propios enemigos. Si lamo el rayo láser no conseguiré energía. Oye, puedes respawnear cristal, necesito tu fuerza. No habrá ningún otro cristal por aquí. ¿Sabes qué? Le he perdido el río. Literal. Solamente es dolor. Sopórtalo. Si no, si respawneo a lo mejor salgo con cuatro. ¿Cómo conseguiría yo energía? ¿Dónde podría haber un cristálico? Es que no tenía que haber gastado. Aquí. Ya está. Crisis superada. Mierda. Voy a morir si hago eso de nuevo. Ya estamos. Fácil y sencillo. Guardaré que ahora sí que es gratis. Y ya tengo el poder de abrir puertas. Puertas. No guardes. De eso nada. No puedes decirme lo que hacer. No eres mi auténtico padre. ¡Vamos! Tira la piedra que por fin podemos... Uy, creo que eso me dará energía. Que por fin puedo acceder a todas estas zonas. No puedo mover eso más. Creo que ahí abajo no necesito piedra. Siempre puedo volver a cogerla si me hiciera falta. ¡Oh! O también puedo hacer eso. ¡Vámonos, piedra! Creo que te necesito. Te llevaré de paseo. La piedra entra por el lado y se dispara hacia arriba con lo cual destruye eso de ahí. ¡Ajá! ¡Puz! ¡Oh! 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 Casi me autodestruyo con ese ataque. De no tener una mierda de energía a tener cinco. Y tengo dos puntos. Tengo que mejorar la habilidad que lo he olvidado. Vámonos para arriba esto ha sido útil. Pero creo que la mayoría de las puertas esas que hay tienen que ser zonas optativas también. Aunque me dejé unas cuantas puertas de cuatro puntos en la zona del principio y todo eso. Ya que estamos aquí. Crea un vínculo de arma para recargar dos células de vida. Me puedo curar creando vínculos de alma. Eso está bien. Eso está muy bien. Pero yo lo que quiero es el triple salto cuanto antes. Todo eso está visto. Vámonos. Me puedo transportar en las zonas... ¿Cómo se subía para arriba? En las fuentes. ¿Hay alguna fuente próxima? Ahí... No. Vaya, por Dios. Oh, hay una zona ahí que no he visitado. A ver, paredes. Vamos a llevarnos bien. Que me han dicho que tengo que avanzar. ¿Cómo llegué yo para allá? Tengo que hacer toda esta zona otra vez, me parece. Por haberme tirado hacia abajo. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que ahora tengo más energía que a lo mejor me puede servir para abrir futuras puertas. Bueno, no importa. Solamente pica un poco. No me mates. No me mates. No me, no me, no me mates. No me mates. Espero que no hubiera un camino más rápido para hacer esto porque, bueno, ya me he comprometido. YOLO. el poder del deslizamiento. Eso ya lo hice, ¿verdad? ¿Será posible? No gire la palanca porque apareció el bicho y salió una animación. No gire la palanca. ¡Auch! ¡Qué dolor! Podía haber habido un viaje rápido pero no lo activé. ¡Au! ¡Au! No importa. Sí importa un poco. Palanca. Guardar. Ah, no comerse el pincho repetidamente. Posee las moscas. Que no quiero fastidiarla. Vale. ¿Dónde estamos? No hay otro camino a seguir. Y sin piedras es más fácil. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Ahora lo que pasa es que seguro que todas las zonas futuras que visitemos tendrán sitios donde hay que hacer triples alto en lugar de dobles alto y por eso no podré acceder a nada nuevo. Es lo que pasa. Vale. Todo esto está visitado. Ok. Hay una pequeña zona aquí que no he visitado. Que siéndote sincero creo que no me vale para absolutamente nada. Pero pudiera haber algo. O sea, no hay iconos en el mapa no hay nada. Se supone que no debería haber nada. Pero siempre hay un viaje rápido ahí. Así que no importa demasiado. Como tengo que volver a hablar por el guinso y ya que estoy vamos a darnos un baño en la piscina. Ala. Buen baño. Pero voy a tirarme otra vez por el agujero. Pero ir a la izquierda esta vez. Mereció la pena. Vaya que sí mereció la pena. Un punto gratis. Y mira que es un trayecto nada más que de transición que además está cerrado. Que además está cerrado. Tengo que volver a hacer parkour. Para poder volver. Va a ser una inversión en tiempo nada más. que aún así fastidia. Ya. Hacer la escalada esta otra vez. Por lo menos no es muy larga. Sí, mi punto de guarda está aquí. Arreglado. Pero tenemos un punto de habilidad nuevo. y ya está toda esta parte explorada, me parece. Vale, ahora sí. Ahora podemos avanzar. Lo que pasa es que no hay ninguna fuente que era lo que yo buscaba. Que si hubiera ido por ese camino hubiera podido llegar a la fuente pues hubiera estado bien. No había ninguna palanca. ¿A qué no? No me habré saltado ninguna palanca. Bueno, no importa. Por favor. Gracias. Esa zona está explorada pero no triple salto y me como una mierda. Aquí hay fuente pero justo aquí hay un camino sin explorar así que no voy a usar la fuente después de tanto rollo con la fuente. La uso por el interés para curarme y guardar. Pero no por otra cosa. Ah. Por aquí no pude venir porque no tenía doble salto ni deslizamiento pero ahora tengo ambas cosas. Y también puedo recibir de todos los enemigos. Todos, todos los enemigos. Bueno, hemos guardado cerca. Madre, ¿qué os he hecho? Si la araña no se tambaleara cada vez que le pego... Cuatro puntos de vida es igual a voy a morir. A ver. Mereció la pena. ¡No! Repetición de la jugada. ¡Ah! Que tiene la vida entera ahora. Si haces el deslizamiento y caes a un pincho te mata de una yo creo. Me cuesta mucho ver los proyectiles enemigos. Tengo que asumir porque los confundo tengo con mi hada esta madrina. Tengo un plan. ¡Au! ¡Qué daño! ¿Por qué? Iba a decir he conseguido que no me dispare pero si me ha disparado, sí. Muérete. La vida esta es que es trampa, macho. Sigue para que me maten. Esta zona no es segura aparentemente. ¡Uh! Esto se rompe. ¡Tú! Dispárame aquí. Gracias. No le veo la utilidad pero vale. ¿Me anda experiencia si quiera? Supongo que sí, ¿no? Pero vaya mamarrachada. Uf, gracias. Guardar. Sigamos explorando lo de Esco. No puedo. Lo de Esco. No puedo. No puedo pasar por aquí. Enemigo. Respaunea. 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 Necesito que dispares a una cosa. Y no sé si puedes disparar tan alto. Y no sé si conseguirás disparar porque creo un punto de guardar a tu lado. Me intentaré alejar pero no sé si va a poder spawnear ahí. De nuevo. Voy a volver aquí para atrás. enemigo, enemigo, enemiguito. Quiero que rompas esto y no sé si puedes romperlo. Creo que sí que han disparado alguna vez tan para arriba. Suicídate. Suicídate. Es una idea. Au. Au. No, enemigo. No aparece. Es una lástima porque seguro que puedo hacer que rompa eso. voy a echarme bastante para acá y voy a volver pero ya. Justo el único enemigo que no reaparece. No puede ser. Voy a coger eso de ahí arriba. No sé si voy a poder llegar a coger eso de ahí arriba. Ah, aquí es donde perseguía al bicho. No habrás reaparecido, ¿no? Cuando mueres se queda el estado del juego tal y como estaba en ese momento. Por eso a lo mejor no reaparece. Voy a volver más para allá. y a ver lo que pasa. Se ha conseguido pegarme el desgraciado. Anda, ¿y esto? ¿Por qué no lo cogí? ¿Por qué no doble salto? Sí, hace falta doble salto para eso. Vamos a guardar por aquí porque si no reaparece que le den. Ajá. Gracias. Ven. Ven aquí un momento, por favor. Oiga. Venga usted para acá. Te pincharé te pegaré un poco para que te dé motivación. ¿Podrías tirar en un arco más hacia arriba el disparo? No, no, no. Por favor, por favor. Sigo aquí, sigo aquí. No te preocupes. Ven. A lo mejor eso lo coge y lo puedo romper después. Yo. Por mi propia cuenta, pero creo que no puede pasar de esa zona. Eh, sí que puede. No, 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 no. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. Mira el baile. Mira el baile. Acércate un poco más. Un poco más. Aquí arriba. Creo que no puedo. Creo que esto no sirve de nada. Mírame. Mírame. Mátame, por lo menos. Que al fin y al cabo es algo más hacia atrás. Me pica un pie. A ver. Dios, no hemos hecho ahí ni el huevo, eh. Vamos a despertar al árbol y vamos a llegar a la nueva super mega mazmorra del infierno que nos pedían. Que no sé si es por aquí, pero he visto cosa... Ah, mierda. Hace falta romper eso también. Bien. Uh. Lo bueno es que mira, secretos. Y subidas de nivel. Y caminos por donde creo que antes no podía ir. Uh, definitivamente no podía ir. Estamos en una de las zonas del principio ahora. Uh, y por ahí hay cosas que brillan. Y por ahí también. Podría completar zonas del principio. O podría ir hacia donde el juego me dice que tengo que ir. Pero completar cosas optativas es cosas optativas. Pero por otra parte... Uh, ahí también hay algo por visitar. Andemos de forma aleatoria y donde acabemos, acabaremos. Ah, es cierto. Por aquí por la izquierda no me dejé algo por visitar. Eh... Sí, pero no. Había una puerta de cuatro. Que ahora puedo abrir. Interesante. Y hay una célula de energía. Uh, lechugas. Es verdad. Esta zona me interesa. Que a lo mejor ahora puedo hacer cosas aquí. Ah, sí. Vamos a dar un... Un paseo... Ah. Creo que ya sé cómo conseguir la lechuga. Aunque requiere que muera. Prácticamente. Quita pez. Porque no te estoy atacando. No lo sé. Solo es veneno. No pasa nada, Ori. Peores cosas... Habremos visto. No. No me da tiempo. Eso tendré que hacerlo después. Me temo. ¿Dónde estoy yendo? Aquí hay algo. No. El camino por ahí abajo es demasiado tortuoso. Luego seguro que puedo quitar el veneno del agua y puedo bucear en las cosas. Anda, sí hemos vuelto a donde las arañas. ¿Te acuerdas de las arañas? Yo tampoco. Que esta zona está sin explorar absolutamente nada. Ya. Algo nos encontraremos. Como por ejemplo puertas. Con puntos de habilidad. Pero no mucho más. Arriba también hay algo sin visitar. Y ahora tenemos el poder del parkour. Parkour. Eso es nuevo, ¿no? Es blanco. O es un punto de habilidad también y ya está. Uf. Desafiante plataformeo lo que me piden ahí. Au. Buen trabajo. Bien, bien, bien. Eso está visto. Está visto, ¿verdad? Sí. Vale, aquí puedo rebotar. No. No, 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 no. Hay algún ángulo ahí en el que puedo rebotar. Tanquéatelo. Tanquéatelo. Me acabo de guardar. No pierdo nada. Total, que no sé para qué me sirve eso, pero... Algo, 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 algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué estoy haciendo aquí. A lo mejor se hago un destello de los grandes. Au. Joder, el segundo salto también me traiciona. Buen trabajo. ¿Cómo he llegado antes? Ahí me duelen los pinchos. Sé que esto es 100% inútil y completamente frustrante. Pero no importa. Seguiré perdiendo el tiempo en zonas que no se supone que pueda ceder. Pero antes haya cedido por accidente. Ah, mira. Así es más fácil. No vale de nada. Esta zona no será decoración y me estoy obsesionando yo. No sé. Es que ahí hay una cosa, pero no sé qué puedo hacer con esa cosa. He intentado dispararle, he intentado hacer una explosión y el resultado ha sido el mismo. Pues podemos, podemos, podemos ir hacia la izquierda que hay un viaje rápido y así me acerco a mi objetivo y ya está. Vamos a cumplir el objetivo. Que no se diga... No, no, tú no. Tú otra vez no. Muere. Hay una habilidad para hacer dashes a lámparas. Pero aún así, ¿para qué me sirve entrar ahí dentro? A ver si puedo coger... Eso de ahí, que ahora sí que puedo de sobra. Y vamos al punto de guardado. Bueno, punto de guardado, sí. Punto de guardado. Anda, sí, es el árbol. Hola, árbol. He ido a hacer tu misión. Luego te cuento. Voy a terminarla enseguida. Teletransportame. Creo que es el terrasporte al que tenía que ir. ¿Dónde me has mandado? Aquí no era donde quería yo ir. Ahí. El mapa me parecía que estaba apuntando al de arriba, pero no. Fantástico. Ahora. Sí, estamos aquí. Buen trabajo. Oh, no, pinchos. Los había olvidado. Ah, claro. Es que necesitaba el doble salto para llegar hasta aquí arriba todo este tiempo. Yo también. No, aquí ya vine. Vi que había que poner una cosa en la cosa de poner y entonces luego se lió parda. Cierto. Y ya que estamos, tengo tres puntos. Perdona, ¿cómo? Creo que si hago esto en combinación con un deslizamiento, ataco ahora. Pero gasta energía. Bueno, no pasa nada. No me importa demasiado ese ataque. Ey, es un símbolo como de una cascada de agua. Tiene sentido. Oh. Ah, oh. Oh. Ah. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Que esto, todo esto... Ha sido para entrar a la auténtica mazmorra que va a ser esta. Que sí. Todo esto ha sido los preámbulos. Esto va a ser la mazmorra de verdad. Las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol. Pues eso no sé si es tan bueno para el árbol que fluyan por dentro. El puerto está podrido. Ahora está podrido y seco, lo que yo te decía. Por dentro debemos restaurar el flujo y encontrar el corazón del árbol guinso. Esto es un templo. Pues vamos a ver si podemos superar el templo. ¡Ajá! Teletransportes. Me lo imaginaba. Como si fuera el Pac-Man. Que entras por la izquierda y sigas por la derecha. Y viceversa. Tenemos el deslizamiento. Así que deberíamos tener las habilidades necesarias para completar esto de sobra. Que técnicamente solamente debería hacer falta tener el doble salto. Aunque seguro que algún camino secreto por ahí hay que no podemos ir. Y caminos secretos que sí que puedo descubrir porque soy un lince. Lo veo todo. Nada se me escapa. Absolutamente nada se me escapa a mi percepción. Ni cuando me avisan de que viene la oleada final en el The Arbillion si no me entero. Eso tampoco. El mapa no me ayuda demasiado. Lo veo todo. El hombre más atento EU. ¡Uh! ¿Estos eran varios transportes distintos o uno solo muy grande? Uno solo muy grande. E imagino que la inercia se conservará. A través de... ¡Auch! 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 Pinchos con patas a quien se le ocurre. Efectivamente. ¿Habrá jefe al final de todo esto? Imagino que sí. A ver de qué formas nos podrá matar. Guardemos por si las moscas. El mejor sitio para encaramarse. El templo de los teletransportes. ¿Por qué sitio ir y por qué sitio no ir? Y el punto de guardado ya lo he usado. Pero sin embargo puedo ir por aquí abajo. ¡Oh! ¡Un momento! Eso es justo lo que no tenía que hacer. Pero mira qué cabronías que son. Que había un camino aquí todo este tiempo. Para ir. O sea que por aquí no es. Esto es como una vuelta atrás. Es por aquí. Hostia, el pincho. Estoy seguro de ello. Y ahora por aquí salte un poco antes. De lo debido. Au. El jefe va a ser mi inutilidad para saltar. ¡Eh! Ok. Ok. Deja de encaramarte a los pinchos. No les abraces. Pínchate una vez y luego salteis para hacia atrás. No te quedes enganchado. Que claro que en la vida real si te quedas enganchado. Si te pinchas con un rosal te quedas enganchado también. Hmm. Por abajo. Me he dado cuenta de un detalle. Eso no se puede romper, ¿eh? Cuando me acerco. A un teletransporte. Se ilumina también el que va a ser el teletransporte de salida. Así puedo distinguir. No puedo romper las cosas con mi nuevo poder. Sin embargo. Este de aquí. Ilumina. Este mismo teletransporte de nuevo. Curioso. Ah, el disparo. Me hará romper eso. Utilizar el disparo para romper cosas. ¿La he fastidiado? Puede que haya fastidiado el puzzle. Que no había visto esto antes. ¿Y ahora el disparo qué va a hacer? Un momento. Claro. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo el puzzle. Ya entiendo el puzzle. No. Me lo digáis. Pero. Esto también se va a transportar. ¿A qué sí? Y el disparo también. Y yo. ¿Cómo he muerto? Eso pasa por jugar con portales. Luego no pasa nada bueno. Casi. Vale. Me queda todo clarísimo. Eso me pasa porque se me olvida guardar. Si está claro. Es todo fácil y sencillo. Mirad. Si es que no sabéis. Se hace eso así. Eso cae en el sitio donde tiene que caer. Yo mientras puedo subir para arriba ya. Tira esto. Tira esto también. Y no guardaré. Me gusta el peligro. Y ahora a ver si no entro a la vez que el disparo. Que parece que sería parda. Si ocurre eso. Y ya. Ya está. Este juego es demasiado fácil. Tendría que ser más difícil. No he muerto falsamente entre transportes. ¡Ey! Jefe. Pinchos. Ah no. Rompe esto. Au. No. No me rompas a mí. Rompe esto. A lo mejor tengo que matar a ese directamente. Eso es un jefe. Si ya me enfrenté a un montón de esos en la zona oscura. No tengo que hacer que dispares a nada para romperlo. Igual que en la zona oscura. Simplemente huyes y tengo que dispararte. ¿Es esto lo que está pasando? Creo que tiene más vida. Que los de la zona oscura. El árbol es su entorno natural. Me voy a cargar el ataque. Tampoco he hecho tanto. Ven aquí. Hombre de Dios. Pues era eso lo que había que hacer. Pensaba que a lo mejor había que romper algo. Era un puzzle. Era un semi jefe que es un enemigo normal en la zona oscura. Claro que aquí tenía más vida. ¡Auch! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Puedo guardar aquí? No, pero puedo hacer como que voy a guardar. Au. ¡Oh, mierda! ¡Vaya! ¡Que fallo! Eso me pasa por jugar con portales. A lo que íbamos. No se ha visto. No se ha visto. Guardar es malo. Guardar es malo. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Wiii! Venga, no. Ah, pero el caso es que si hago esto puedo llegar hasta aquí arriba yo también. Y llegar aquí arriba me sirve para avanzar, pero he visto una llave. He visto una llave que a lo mejor debería coger como idea, joder. Me pasa por mirar la llave. De hecho hay dos llaves. Au. Lo bueno es que los portales me recargan el segundo salto. Que eso no te lo cuentan. Tienes que estar al loro. Y ya tengo las dos llaves y aquí me piden cuatro. Este de rasporta me lleva ahí abajo. De hecho este de rasporta me tiene que llevar aquí. Au. ¡Eh, la carcoma! Que el árbol está podrío. Ya está. Fácil. ¿Tengo cuatro llaves? ¿Cuándo he cogido la tercera? No seré yo quien lo cuestione. Abre. Ábreme. Uh. Triple salto. ¡Oh! Dame, 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 dame. Escucho llantos de consternación en lo profundo de este árbol ancestral. ¿Hay un árbol dentro de un árbol? ¿Cómo funciona eso? Rímer ágil Se deslizaba por el aire Ya puedo hacer doble salto y deslizamiento Por el aire, ¿qué más me quieres dar? Bla, bla, bla Comparte tu sabiduría Dame la luz Yo tengo el poder Gol Hacer la culada del Super Mario ¿A que sí? Para poder romper las cosas que hay que romper He-Man Para poder usar esta habilidad me han impulsado Y cerca de faros o proyectiles Justo con lo que me estaba peleando yo En los pinchos Y luego apunta en la dirección en la que quiera saltar Ahora, sigo sin saber para qué sirve En los pinchos esos, que había Un... cosa de esa Perdón, botón equivocado Uh Y a lo mejor esto me sirve para romper Las cosas, uy, hostias Con esto van a poder hacer un montón de movidas Ah, no se puede Cargar infinito Pero bastante tiempo Sí Se ha muerto Ha caído en los pinchos Querían que a lo mejor Utilizar alguna Lamparilla De esas Que no he visto Lamparillas Eh, y si le doy a la Perdón, ¿qué lámpara hay aquí? La luz Puedo utilizar la luz de los enemigos Interesante No lo digáis Que ya lo he visto Lo he descubierto por mi cuenta Menos mal en el chat Me está diciendo Eh, pues sale la luz Ya no Menos mal que me he dado cuenta Antes de verlo Si no me hubiera fastidiado bastante Tengo el poder Ah, ah, ah Sí que se van a poder romper cosas No era para acá Además reboto El ataque El ataque Es lo que rompe No yo Así que tengo que hacerlo al revés Interesante concepto Pero a mí también me gustaría subir Esos son los proyectiles que he dicho Da igual Eh, ah, 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 ah Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Eh, lo he tirado un poco torcido Pero ¿sabes qué? Ha funcionado La idea hubiera sido Tirar el proyectil hacia el lado Y luego volver a rebotar En el proyectil aquí No entiende Calla Sí sé lo que estoy haciendo Todo un rato Podré rebotar Todos los ataques enemigos Todos los proyectiles enemigos Incluidos los de los pinchos Que tanto odio Este definitivamente Sí que puedo Y eso es bueno saberlo Dios, esto me va a abrir Muchas posibilidades De movilidad En sitios inesperados Seguro que esto puede romper las cosas Oye, ¿quieres dispararme? ¿O qué estamos aquí todo el día? Au Mierda A ver, perdón Es por aquí Ah, esto hubiera sido Para enseñarme a hacerlo Con el enemigo ¿A que sí? Es contra los propios enemigos También Interesante No solo contra proyectiles Vamos hacia atrás Vamos Yendo Peor Cada vez Eso me refería Con el enemigo Mentís ¿Por qué mentís? Estáis todos locos Locos Te digo Au Ups Lado equivocado Tengo que hacerlo al revés Si no me doy cuenta Vamos a guardar aquí Que estamos seguros Espera, espera Dispárame Creo que contra estos proyectiles No puedo Y contra este enemigo Ah, contra el enemigo En sí mismo sí Pero antes estaba demasiado lejos Uh, quiero eso Quiero eso Quiero eso Quiero eso Au No he visto el pincho Quiero eso Quiero eso Quiero eso Si hubiera sido una lechuga Lo hubiera querido más todavía ¿Cómo es que antes no había visto Eso? ¿Cómo puedo entrar ahí? Eso no tiene pinta de romperse, ¿verdad? Esa pared no tiene No, no, no Hay que coger el terrasporte seguro Dispárame, por favor Que estaba viendo Imagino que lo más probable Es que el sitio de la izquierda Aquí Sea para ir para allá Así que tengo que romper Allá abajo Ouch Perdón, no estaba atento Dispárame otra vez Y disparame otra vez No Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Los números uno Chúpate esa coyote espacial Si puedo subir así normal, ¿no? No, no puedo subir normal Muérete ya, cansado Que eres experiencia Ay, ese pincho me odia Menos mal que me curo ahora Mereció la pena Yolo Arriba tiene que haber algo A veces pienso que voy a llegar Con mi nuevo superataque en salto Pero no llego Un poco de daño va a ser inevitable Vaya Sin prisa Y ya está Fácil y sencillo Joder A la primera No tenéis pruebas de lo contrario A la primera El techo tiene madera rota ¿De qué estáis hablando? ¿Eso lo habéis dicho antes? Eh, mentís Seguro que no me he saltado Ninguna cosa opcional No Oh, no No ¿Eso es un rayo láser? Sí Va a entrar ahí Quien yo te diga Guarda Ah 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 Tengo que utilizar sus ataques contra él Ah Ahora Ya sé la forma de matar a estos Claro que los rayos láser no voy a poder Fácil Este juego es demasiado fácil Total no he muerto 127 veces Es mentira El juego se quiere pasar de listo conmigo Pero no sabe Que soy un profesional Eh Tal vez sí que tenía que abrir hacia la derecha En lugar de ir hacia arriba Puede que me haya saltado algo El corazón del árbol Ginza una vez mantuvo a salvo el elemento de agua Pero está corrupto Bla 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 Fétido y podrido Eh Pues Yo no me voy a tirar con los pinchos para allá Debemos ayudarlo Cuidarlo y purificarlo Eliminando la corrupción en ambos de sus lados Spamea el botón de atacar O tal vez no Eh Una cosa Enseguida te salvo Pero es que me gustaría no saltarme nada Era un punto de guardado simplemente Un desafío bueno para este juego sería solamente guardar en las fuentes Y sería bastante frustrante Y no lo pienso hacer Eh A lo mejor por la derecha también se puede ir De hecho creo que va a haber Cuatro Dos caminos distintos A lo mejor hay que cumplir ambos Esto es algo Parece algo Ah Esto es para que un proyectil rebote para acá Y eso también Ya entiendo Dispárame Puñetero enemigo Eh Pero y para que querría yo que eso Viniera para aquí arriba Y luego para allá Dejarme ver Que me están pidiendo que haga Voy a tener que guiar un proyectil todo este camino Porque es lo que parece Es lo que hay que hacer Ahora no tengo por qué seguir tus normas Yo sigo mi propio camino Ey Bueno Mierda Sigamos el camino marcado Mejor Ey Por favor entra No ha entrado Cuando te apetezca Yo tengo todo el día Gracias Muy pronto Perdón Y una vez llegado aquí Vale 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 Es que pensaba que no llegaba aquí Bien No Y el enemigo ha vuelto Contratante con esta parte es más fácil Pero no es para mí Hombre No es difícil Si el problema ha sido Ha sido ver que podía llegar De una plataforma a otra Le doy muy pronto a las cosas A veces Dispárame 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 O te bailaré Creo que lo he hecho mal Ha colado Muere 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 Mierda Lo he vuelto a hacer Dispárame No cuento con los enemigos Se controla mejor Se controla mejor el proyectil Se controla bastante fácil Con ratonite Con mando Y estoy usando la cruceta Que conste No el C stick Donde estoy No el stick Bueno Dime que no tengo que ver el vídeo otra vez No porque eso ya lo hice Vale Al fin y al cabo No hemos progresado nada Así que no se pierde nada Limpiamos primero a los enemigos Que me van a llevar Por el camino a la amargura Pero no es tan difícil Pensaba que el trayecto era más largo De lo que realmente es Vamos Acaba conmigo Mátame forever Perdona Al revés Un poquito pronto Y no hay enemigo ni nada Esto está hecho Fácil y sencillo Nunca me he llevado con ningún disgusto Por celebrar las cosas Antes de hacerlas de verdad Hay que hacer dos caminos Un bonito efecto en cadena O puede que incluso tres A lo mejor hay un camino Por ahí arriba después O a lo mejor es la forma de salir Quién sabe Mientras el puzzle sea distinto Y no sea el mismo puzzle Me parecerá bien Y en principio parece distinto Creo que tengo que utilizar ese mono Titi O a lo mejor a la araña Quién sabe Pero puede caer el mono también Dispárame Suficiente Me vale No, no, no Mono Va a ser complejo Pero No Pensaba que sus disparos caían Pero no caen Simplemente tengo que hacer Que me dispare Y suficientemente abajo darle Fácil Más bajo todavía Tal vez Ahora sí Oye Dispárame otra vez De todas formas Que no quiero irme sin esto Nada Este es sencillísimo Comparar con el otro Uuuuuh Quieren que haga eso Quieren que suba para arriba Ay, Dios O tal vez Ahora podemos restaurar El elemento del agua Con este reaguivado Nos quedarán dos más Ya Pero cómo se hace Deseándolo muy fuerte Suele ser la respuesta Agua Agua No sabemos nadar Que sepamos Eh, mono Ahí te quedas Tío, puta Quiero eso Me da igual Moriré por ello Au, au, au Au El agua quema Tun, 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 tun Ja, ja Ya, pinchos Por qué Dispárame ya Pasando No Quiero todo lo que brilla Me da igual Que muera repetidamente No sea la primera vez Hace que esta zona Sea un poco distinto A lo que debería ser Que debería ser Huir por tu vida Pero Mira Los pinchos Me dan igual No me dan igual Pero un poco sí Pero es que quiero Todo lo que brilla Que a esta zona No voy a poder volver No tiene pinta Vamos No, doble salto Me has traicionado Ahora En lugar de rebotar De hacer el rebote grande En las zonas Del plataformeo En los muelles Hago el doble salto Con lo cual No ayuda a nadie Mono Porque esta vez No he rebotado en ti Y una vez que pasas De una zona El agua Que es un poco Parece fuego No para para nadie Cógelo Muelle No me traiciones La vida aquí Me va a servir De bastante poquito Buen trabajo Buen trabajo Buen No puedo guardar ¿Verdad? En toda esta zona No tendría sentido Que es una zona De huye Que hay tiempo Me podía avisar También Navi De esas cosas Que no se para que La tenemos contratada No se para que La estamos pagando No puedo guardar ¿Eh? ¡Uy! Botón equivocado Dispara Así es más fácil Había experiencia Y mira Voy a pasar de ella Esta vez Pero solo esta vez A la de esta ya no ¿Quién creéis que soy? Bueno me ha dado Pero puedo rebotar aún Lámpara Navi no mataba A los enemigos Porque a ti no Ya Pero yo que se me podía Me podía avisar Oye Cuando actives esto Se va a liar Parda Que lo sepas No sé Una cortesía profesional Quiero la vida Que he perdido una poca Ale hop Ale hop Ale Mapida Esta vez no Esta vez eres mía Ja ja Todo sea por coger Ligeramente más experiencia Que no le valga para nada Ahora que puedo Pegarle a los monos Con ese ataque Me encanta Pinchos 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 Esa planta No consigo hacer doble salto En los pinchos Dios santo El dramatismo Se ha perdido un poco Después de la décima muerte Paso Paso Pero quiero toda la experiencia Del árbol He restaurado la vida Al árbol El árbol También me debe algo Y ese algo Va a ser Su rica experiencia Araña No No puedo No puedo Hacerlo de la luz En ese No sé por qué Siempre me pasa Porque tengo que esperar Que me dispare la araña Y utilizar su disparo Hay que saltar Por la pared Mentis Vosotros no digáis nada A la primera Luego cuando nos lo pasamos Decimos que ha sido la primera Y ya está Si os preguntan Ha sido la primera La madre que me parió Pero que está pasando aquí Ataque autodestrucción A la primera Ea mono Que te den por culo No quería utilizarte Para subir Yo tampoco Si en realidad Cuanto más corras Tú más corre el agua Así que tampoco hay que Realmente Hacer tanta prisa Pero Es lo que mola Ser un Gomias Macho La puntería En el culo ¿Cómo he perdido Tanta vida? Araña Dispárame Gracias ¿Veis? A la primera Como yo decía Vamos a ver ¿Por qué no llegas ahora? ¿Por qué no llegas ahora? ¿Por qué no está Medio ese salto? La culpa no es mía Es el desarrollador Que me tiene manía Au A mí particularmente Nada más Además Nada más soy demasiado buena persona y la gente no quiere dispararme ahí arriba entonces no puedo aprovecharme como me has pegado malditas ouch y el mismo que tengo deslizamiento para hacer alguna de estas partes es más fácil pero ni con esas coge la vida no sé por qué pero coge la vida si me mata de una esto da igual dispara dispara gracias me queda un toque el agua me va a matar de la impresión también aparece ahí algo en el lateral ahora si veis lo que yo decía este juego es demasiado fácil nos hemos mojado un poquito tampoco es para tantor y me lo dramático que eres total ni que se te hubiera muerto la única familia que tenías hace un día a un toque pues eso fácil a la primera y tenemos el poder del búho hola no tengo que enfrentarme a ti verdad creo que tengo que enfrentarme a él dame un besico nabi te quedas tú con él yo me voy lo está haciendo el propio es un vídeo es un vídeo que bastante hemos tenido ya con la huida como para que haya un jefe de verdad pero ese va a ser el malo maloso o será el buen y nosotros somos el malo todo este tiempo pero creo que el conflicto es inevitable era la luz lo que ella odiaba la luz de nuestra especie búho lechuza a lo mejor es más lechuza que búho pero la bondad de Ori volvió a salvar a mi hijo ¿qué? ¿cómo? ¿qué? la bondad de Ori el como se llame ojalá lo hubiéramos podido matar merecería la pena merece la pena ¿no estamos en una zona que estábamos antes? ¿o esto es nuevo? pero con el agua bien por cierto todo el agua venenosa se habrá vuelto agua buena ya Ori cree que te había perdido en los odiosos pies de Kuro pero Gumo te salvó y nos rescató de un destino incierto ¿quién es Kuro? ¿quién es Kumo? ¿y dónde puedo guardar? aunque puedo guardar en cualquier parte pero mira esto el árbol quien se ha restaurado las aguas de Nibel están limpias ahora puedes bucear en sitios pero no hay tiempo que perder debemos darnos prisa el elemento de viento está delante y ya hace en lo profundo de las ruinas desoladas dentro de los bosques nublados se encuentra la llave que abría a sus puertas no sé de qué has dicho nada pero que vaya para allá entendido está muy oscuro y tenemos más experiencias con sitios oscuros vamos a darnos un baño pero nos ahogamos respiramos bastante igualmente no y nada como un perrete eso siempre mola no hay mucha presión por salir del agua muy rápido excepto en zonas que seguro que está medio para que puedas nadar lo justo y necesario claro y si no te mueres a lo mejor me he puesto a bucear yo aquí lo primero porque sí con toda mi fe en la humanidad pero no era lo que había que hacer no te has enganchado en la pared porque no has querido tú vamos yo estaba dándole al botón ah es verdad que sigo teniendo un toque de vida que es lo peor que puede pasar ¿cómo se hace la bola con patas? no tenéis pruebas a mí no me han presentado formalmente y esta no es forma de hacer las cosas utiliza tus puntos nunca es verdad tengo dos puntos nunca ahora te enganchas ups quien necesita utilizar los puntos pudiendo equivocarme de botón y salir disparado en la dirección contraria mira como me escurro ahí tengo dos y dos podría ser esto pero podría ser bucear además bucear se ha vuelto relevante ahora puedo bucear lo que me salga de las narices y ya quedan cinco puntos solamente para el prometido triple salto y luego reducir el daño no me importa tal que morir no importa oye si esto lo puedo romper yo normal así y agua interesante que el caso es que yo quería subir ahí arriba pero no voy a poder mira ahora puedo estar bajo del mar todo el tiempo que quiera nadando como un perrete guau 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 pinchoso pero nos vamos a guardar aquí y lo voy a dejar por hoy ha sido suficiente a ver si el próximo día consigo que la cámara no haga cosas raras guau 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 gu Te necesito ¿Puedes nadar? No tiene pinta Hemos encontrado Su punto límite, mentira Creo que lo puedo utilizar en él también ¡Ajá! No me has visto ¿Estoy aquí? ¿O estoy aquí? ¿O puede que aquí? ¿O tal vez aquí? Se me olvida que es un poder que tengo Tengo que acostumbrarme a que es una cosa que puedo hacer ahora Pero mira, esos ya van a ser un poco menos ¡Ejá! Un poco menos problema Necesito poder romper eso De alguna forma Tiene que haber luego una forma de caer al suelo con fuerza Tú mismo, sin necesidad de más enemigos O de proyectiles Y me lo tienen que dar ese poder pronto Porque Si no, ¿cómo avanzo? Más para abajo Más para abajo Esto imagino que sean minas de proximidad Pero bueno Esto lo hacemos el próximo día Como ya he guardado Porque técnicamente eso es guardar No a 141 muertes ¿Qué va? No tenéis pruebas Es mentira Uy, aún me quedan la mitad de los poderes por conseguir Justito Más el triple salto que conseguiré en breves Esto debe ser algún poder mejor de escalada Que me vendría bien Este va a ser el poder Que es el siguiente que voy a conseguir seguro El de pa! El de caer al suelo con fuerza seguro Y romper todas las piedras Y me lo tienen que dar enseguida Es lo siguiente que necesitamos Y ya está Y nos vemos el próximo día A ver, a ver, a ver Dame los pinchos Adiós Se acabó Está guardado, ¿verdad? Esto técnicamente, ¿no? Con hacer un guardado de estos mini No hace falta llegar a un punto gordo de guardado ¿Verdad? Me acabo de pasar un templo Esto tiene que estar guardado seguro Pues eso El próximo día a ver si hacemos los dos templos que faltan Aunque no Porque como siempre hay tanto que explorar Por lo menos un templo por live stream Sería una buena cosa Mañana, live stream seguramente Nos vemos entonces Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós